A Pedro, como lo has mencionado, recibió un cuchillazo en el pecho para impedir que su dueño sea atacado. Nosotros estamos en San Juan de Miraflores, en los exteriores de la vivienda en donde ocurrió una tragedia hace algunos días. Un hombre estaba con su perro, Rottweiler de 3 años, Jackson, dentro de su cuarto, en una casa ubicada en la manzana Velo T10, aquí en Pacífico Primera Etapa. Cuando el hermano de esta persona, identificado como Max Henry Díaz Quispe, quiso atacar con un cuchillo a su hermano, con un cuchillo de cocina, a su propio hermano Pedro. Sin embargo, el perro, Jackson, salió en la defensa de su dueño y recibió el cuchillazo en el pecho, lo que provocó que el animal se desangre por toda la habitación. Luego de varios minutos de agonía, el perro muere desagrado. Vamos a escuchar lo que indicó Renato Díaz Quispe, que es el dueño y también la víctima de esta persona. Nos va a contar cómo ocurrió este hecho. Nada, agredí verbalmente, psicológicamente a mí. Y de nuevo vine con el cuchillo y me pateé en la puerta. Ahí donde no me hemos agarrado, forjándome, forjándome, porque él ha venido con la intención de matarme a mí. ¿Él ha venido con la intención de matarme a mí? Y mi perro, como es un rubé, me ha defendido y como no ha podido conmigo, le ha metido un cuchillo a mi perro. Puede matar a un niño o a una persona. Y a mi hijo también le tiene odio. O sea, teme por la vida de su familia también. Tengo temor que le pueda suceder algo a mi hijo. Bien, Pedro, como lo indicó la víctima, él teme también por la vida de su familia, ya que su hermano es una persona agresiva. Aquí los vecinos también tienen temor de este sujeto porque podría atacar a otro animal que hay en esta zona o también algún vecino. Ya que existe también denuncias por parte de los vecinos de que esta persona constantemente toma y cuando toma se pone agresivo. Vamos a escuchar lo que señaló una vecina. La casa como prostitución, le metió un cuchillo en el corazón y en el pulmón. Un perro grande que era, yo ya me viví chiquito, le daba comida abajo en mi puerta. Grande, bonito perro, ese roguailas, esos grandes. ¿Qué culpa tiene el perro que le metan cuchillo? Y no podemos tener así un criminal. Indicar, Pedro, que ya la denuncia ha sido interpuesta en la comisaría de San Juan de Miraflores por intento de homicidio para esta persona y también por el crimen del perro. Sin embargo, Pedro, la persona que atacó a su propio hermano, quiso atacar a su hermano, continúa viviendo en esta casa a vista y paciencia de los vecinos. Esta es la situación que tenemos a esta hora de la mañana, Pedro. Gracias, Jacqueline Mesa, por la información. Qué terrible está la inseguridad en estos momentos. Gracias.